¿No estás cansado de estar llevando tu auto al mecánico? ¿Ay, de estar gastando dinero en ese auto viejo? Pues en Tío Chuis puedes recibir hasta 500 dólares en efectivo si cambias tu auto con nosotros y sin pagos mensuales hasta el 2019 con aprobación previa. Justo a tiempo para celebrar la Navidad en familia con auto nuevo, sin pagos mensuales hasta el 2019, además dinero en efectivo para esos regalitos navideños. Ven hoy mismo y recibe dinero en efectivo, solo en Tío Chuis.